Moda para fiesta y noche en Simplemente Corrientes. Sus diseños de fiesta son muy esperados por las egresadas 2013 y también por quienes quieren sentirse únicas en esa noche tan especial. Este fin de semana, Estela y Lourdes abren el catálogo de Sol y Luna para mostrarles este vestido negro muy moderno en textura de tulle cortado en varias capas irregulares que rematan en volados. El bustier de gaza plisada de escote corazón que se ajusta en la espalda se enmarcan espléndidos bordados de motivos búlgaros que toman forma en diversidad de piedras aurora boreal. Los accesorios de moda se traducen en gargantilla y brazalete en perfecta sintonía. En los pies, estiletos de charol troco. ¿Qué le parece a este vestido de jersey con spandex que dibuja a la perfección la silueta de nuestra modelo Verónica Breguens, a quien agradecemos? Es un diseño de un solo hombro de líneas señoriales y distinguidas con drapeados que estilizan y que se realzan con bordados muy delicados de piedras aurora boreal, mostacillas, canutillos y lentejuelitas en una amalgama perfecta con la tonalidad del vestido. Los accesorios son de strass de piedra. Damos una vuelta de página para mostrarles un diseño de noche confeccionado en gaza cristal en tonalidad azul índigo. Es un modelo cuya falda larga ostenta una excelente caída y mejor vuelo. El bustier de un solo hombro se distingue por los bordados de piedras aurora boreal, canutillos y lentejuelas plateadas que toman forma de pinceladas de buen efecto visual. Los accesorios de moda se acompasan delicadamente y en los pies se lucen estiletos boca de pez de encaje y pasamanería. En la pasada final la propuesta de fiesta incluye este vestido de ensueño en tonalidad verde agua, textura de gaza para la falda larga con cola y gaza plisada para el importante bustier que se enmarca con bordados de flores y hojas, trabajados en multiplicidad de lentejuelas, canutillos y piedras aurora boreal plateados sobre base de encaje al tono. Lleva como accesorios de moda aros, anillo y pulsera y en los pies estiletos de encaje y brillos. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos y las usuarias de naranja se benefician con 12 cuotas y 15% de bonificación en el momento de la compra.